Bienvenidos a Xenomenoide, estoy aquí con Javi the Bitsar y yo, Sonic el Erizo. En el capítulo anterior de Sonic the Hedgehog Fall Episode 2, nos enfrentamos a los primeros niveles del juego en la búsqueda por conseguir todas las esmeraldas del caos. También aprendimos un poco de los cómics de Sonic, tanto ingleses como norteamericanos. Sin duda, un capítulo lleno de información. ¿Qué nos espera el día de hoy? ¡Averiguémoslo amigos! Y aún así, bueno, espera, 150. Y aún así, el cómic de los noventas, digo, el Sonic de los noventas. Ah, cabrón, ok, 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 ok. Ya está difícil este. Ni a madrazos vamos a conseguir 150. ¡Anda, no mames! ¡Qué madriza me estoy acomodando! Por favor, podemos repetir, gracias. Su actitud del de los noventas de Sonic era como... ¡Soy cool y me va de madre todo! Y con la llegada del Dreamcast y todo el pedo, como que lo hicieron más amable y más de... ¡Voy a ayudar a la gente! Y la nueva versión con Roger Craig Smith, que se podría decir empezó en el... Empezó en el Sonic Colors, es más de... ¡Ah, huevos, güey! ¡Soy divertido, soy cool y voy a hacer lo que más quiera en esta vida! Que a mucha gente no le gusta. A mí también me gusta, a mí me cae muy bien Roger Craig Smith, se me hace muy divertido. Veo una entrevista que le hicieron y ese güey quería ser, este... Comediante, güey, quería ser estandopero. Pero, pues, no. No dio mucha risa, entonces no... No la armó como estandopero. Pero, pues, la vida, ¿no? Te... Tiene formas de sorprenderte, entonces... De sorprenderte. Entonces él estaba en un... En uno de sus stand-ups. Y, pues, llegó una chava... Y le dijo, güey, ok... Eres un asco como estandopero. Pero me mama tu voz, güey. ¿Has intentado hacer, este... Doblaje? Y se me dijo, ah... A ver... Digo... Igual y jalo. Y sí. Es la voz de Ezio Vitore. La voz de Batman en uno de los juegos de Arkham. Creo que Arkham... En el peor, tristemente es el peor. Que es, este... Que es Arkham Origins. Y es la voz de... Chris. Es la voz de Christopher en Resident Evil 5, claro. Los fans... Los fans... Más que nada los que crecieron... Con Sonic Adventure. Lo que he notado es que esos güeyes sí odian. Odian a Roger Craig Smith. Odian su voz y la actitud que le pone a Sonic. Porque... Sí lo hace un poco más sarcástico de lo que en verdad es Sonic. Pero es porque, como les digo, Roger Craig is me. Pues quería hacer es tanto pedo. Entonces, este... Se echa ahí sus chistecitos. Dice, bueno, pues aquí me echo mis chistecitos. ¿Me tints? ¿No tints? Ups. Y está bien. De nuevo, a mí no me molesta. Híjole, eran 350 o 300. Hay una muy famosilla. Una fan muy famosilla. Que se llama... Emi. Emuemi. Así la pueden buscar en su YouTube. Emuemi. Y ella, este... Pues... Súper fan de Sonic. Súper fan de Sonic. Pero... Ella sí ha hecho algo con eso, ¿no? No es como yo que... Sí, soy fan. Tengo todos los juegos. Y bla, bla, bla. Y tengo muchos cómics y todo. No, ella... Es amiga de... Ryan Drummond. El primer... Bueno, no el primer. La voz de Sonic en Sonic Adventure. Es muy amiga de ese güey. Que para ella es como la mejor voz de... De Sonic en el mundo. Seguido de... De Jason Griffin. Que es la de Sonic Unleashed. O la que puso Four Kids. Y... Esta chava... Ya es famosita como en ese medio. De hecho sale en un comercial de... Cuando... Estaban promocionando el... Monopoly de Sonic. Sale ahí jugando. Ha hecho este... Streamings de 12 horas... De Sonic para... Para donaciones. Para causas buenas. Y este... Y tiene de invitados hacia... A Ryan Drummond. Escuela... No, no, no. A este... A la voz de Silver. A la voz de Eggman. A Amy. Tiene la voz de Amy. Una vez invitó a la voz de Amy. Escuela... Bueno, mames. Qué pedo. Qué chido, güey. Es una gran streamer. Y gracias a ella... Me dio la recomendación de ir a un restaurante. Bueno, dio una recomendación. Ay, me dio... Específicamente, ¿no? Ay, me dio una recomendación. Ya quisiera, güey. Está bien guapo esa chava. Este... No, dio una recomendación... De... De ir a un restaurante de... Bueno, no. Ni siquiera a ella. Invitó al güey que hace la voz de Silver. Y ese güey promocionó su restaurante en Los Ángeles. Y dije, güey, tengo que ir. Tengo que ir. Y sí fui. Y por suerte... Sí estaba, güey. Nunca me había sentido tan nervioso en mi vida. ¡Tamame! Sonic me gusta mucho que hable. Y no que esté todo callado y así. Aunque, digamos, en Sonic Mania que no habla. O sea, es una cosa perfecta y bien hecha. O sea, la manera en que se expresa con solo las miradas y todo. Güey, tú ya sabes lo que está diciendo. Es cuando, ya, estos pendejos. Ahora sí voy a ver cuánto era porque ya la volví a cagar. Entonces, de alguna manera... O sea, que hable les da... Otro nivel de personalidad. Pero ahí tienes... Es arriesgarte. Puede ser que le guste. Puede ser que no le guste. Puede ser que les... Uy, no lo logramos, amigos. Eran 450. Lástima. Estoy como en Soul. Ya estoy en la zona, güey. Si no han visto Soul, por favor. Los invito a... ¡Puta ver! Digo, a verla. No. 300... Ay, está difícil esto. Sí, sí, está difícil. No. Está... Está difícil. Está difícil esto. Imagínate si no supiera que puedes reintentar el nivel de esa manera. Y tener que volver a pasar todo el nivel. No, era el de en medio. No. Y fue... Güey. Uh, 361. Muy bien. Yo creo que... Si ya sabes que la cagaste aquí, lo mejor es... ¡TOMAR ESTE! ¡Ah, no lo tomé! Vale, madras. ¡Faltaron 11 putos anillos! ¡Vamos, vamos, bebé! ¡Vamos! Porque Tails me ve todo triste. Así como... ¡Ya no quiero, Sonic! ¡Por favor, Sonic! ¡Ya no más, viejo! ¡Ah! Les iba a contar otra historia de esta chava. Para que vean lo increíble que puede ser el Fando. Esta chava logró juntar... Eh... Hacían un... Ay, ya la cagué. Un podcast especial. ¡Ah, sí, lo logramos! ¡Ya lo logramos! ¡Eh! ¡Eh! ¡478! ¡Falta una esmeralda! Entonces, esta chava está haciendo un pequeño especial en su canal. Les digo, si quieren verlo, está muy chido. Eh... Tiene como un episodio mensual de las aventuras de Sonic. Y... Y logró juntar... Está muy chido porque logró juntar a Ryan Drummond, que es la voz de Sonic de... Como les dije, de 1998. De... De 1998. De Sonic Adventure 1. De Sonic Adventure 2. Sonic Heroes. Logró... Les digo, súper cuat... Súper... Amiga de él. Así de... Ah, no, vamos. ¿Qué pedo? ¿Cómo te va? Y todo el pedo. Y hasta, ¿saben? Lo trata... O sea, nosotros lo vemos así como de... ¡Ah, no! ¡Es rey de dramas! Y... ¡Ah, no! ¡Es Sonic! Y todo. Ese güey es como de... Y ese chaval lo trata así como de... Si yo tratara... Como yo trato a David. O como David trata a Javier. Así como... Ah, ¿qué pedo? Ese güey está ahí echando su espalda. Entonces... ¡Ah, no, no, no! Pero es este... Pues mantimedias jabo. Una mamada así, ¿no? Y entonces lo... Un buen pedo le dijo... ¡Eh! Pues te ayudo con tu proyecto. ¡Ah, vale, madres! Y... Y hago la voz de Sonic de nuevo. Y es como... No, es que ya... Ya se escucha medio oxidadón. Hace años que no la hacía. Ya no se escucha como el mismo... ¡Wow! ¿Sabes? Como el... El mismo Sonic de los noventas, ¿no? Pero... Sigue siendo Sonic. O sea, es que... Ah, vale, es que he cagado. ¡Qué chingón! Y logró... Logró... Lo contactó a él. Contactó a la voz actual de Eggman. Porque... La de Sonic Adventure. Murió. Murió el actor en... En los dos... En el 2006. Un pedo así. Logró contactar a la voz actual de Eggman. Y a la voz de Silver. En la voz de Silver. En la que les digo que fue a su restaurante y todo el pedo. Y ella... Bueno, ella le... Hace la voz de Tails. Y hace un buen trabajo como la voz de Tails. Fíjate, hasta eso. Está bastante agradable. Ah, chingando lo logramos. ¡Eh! ¡Me salvé! Estoy un poco nervioso. Porque siento que ya estoy a punto de acabar este nivel. No mames. 97 monedas. ¿Me las vayan a quitar? Me puto. No me acuerdo que seguía en este nivel, ¿eh? Ah, shit. No recuerdo. No recuerdo. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Ya dame ese cartel mágico, por favor. Ya, ya. Es el final. Ahí está. ¡Hice! ¡Vamos! Última esmeralda, amigos. Última esmeralda. Y listo. Acabamos el juego. Yo creí que lo controlabas con la otra palanquita o algo. Pero no. ¿Cómo controlas a este idiota? Solo tienes que no. ¿Cómo controlas a Tails? Eh. A ver. Wow. Ok. 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 No, está cabrón, ¿eh? Porque, ¿cómo le digo? Tú vete allá y me voy a... Pa. Va. Está muy difícil. ¿Cómo logré esto en mi niñez? ¿Quién sabe? ¡Master Pro Gaming! ¡Master Pro Gaming! ¡Venga! ¡Master Pro! Tienes que aprendértelo muy bien. Pero hasta eso sí lo logramos. En primera. En pequeña guía especial. Es como de, güey, no. Yo puedo conseguir, este... 200 en esta sección. 200. Yo apenas salgo con 130. Es como de... ¿Cómo le hace a esta desgraciada? ¿Sabes qué me duele? Que... Siento que van a hacer una mega peda por el 30 aniversario de Sonic. Y esta vez no voy a poder ir. Porque, ya saben. Pandemia. ¡Oh! Tal vez ni la hagan. Y sea como de... ¡Ah, qué triste! O sea, en todo caso, si la hiciera, no iría. Porque... Pandemia. Pero... Oste... Si no lo hacen, qué chido. Y espero que la pospongan para el siguiente año, o algo así. Porque la del 25 aniversario no tuvo madre, güey. No tuvo madre. Pinche evento más chingón. Habían chili dogs. Eran gratuitos. Tenías un... Tenías tickets para una bebida chingona. Dos bebidas. Dos bebidas chingonas. Este... Fueron los actores. Presentaron Sonic Forces y Sonic Mania. El otro vato logra acabar esto con 250. Digo, 215. Entonces... Se me hace impresionante. Aparte, porque yo ya no puedo conseguir tantos aquí. O sea, llego a 250 o algo aquí. Y eso que no me pegan, ¿creen? ¿Qué pendejo? ¿Qué pendejo? Ay. Maldita sea. Ya llegamos a 300. Y eso que nos pegaron. Ah, qué pendejo. No, ya. Porque me pegaste, mi amor. Ay, güey. Ay, qué pedo. Es que... Ay, pinche gordo. ¿Cómo doy la vuelta tan rápido? Eso no tiene sentido. Es estúpidamente imposible. ¿Cómo das la vuelta tan rápido? No se puede. Pinche erizo. No lo da tan rápido. Si aquí mantengo la velocidad. No, me faltó tan poquito. Me faltaron 31 anillos. Que ahí estaban. Ahí estaban en esa vuelta. No mames. Bueno, 350. No mames. Ok, 500 anillos, amigos. Vamos a ver si hay alguna manera mágica de conseguirlos. Ay, cabrón. Nada, qué te... Qué pueso. Ok. Nada, déjame. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Ocho anillos. No, qué diablos. Ok, esto está... Muy difícil. No, ok. No, 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 no. Está muy cerdo esto. Si no te sabes el nivel. No. Está cerdísimo. Muy cerdo. Muy cerdo. Muy, 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 muy. Nuestro mejor corrido hasta ahorita. Ok. Aquí hay como una serie de... O sea, tienes que pasar por... Tienes que conseguir ciertos anillos. Ahí dice cuántos. Y si lo haces en el tiempo que marca... Te dan una recompensa de más anillos y todo el pedo. El pedo es que... Dura muy poquito. Y está muy difícil. Sí. Ok. Mira, este está... Este está muy difícil. Está súper difícil. Este está súper, súper difícil. Si no era broma el comentario que vi que decía... Estuve dos horas intentando esto. Ok. Tienes que agarrar... Si tienes que agarrar... Ah. Esos ocho... O sea, pero... ¿Cómo? ¿Cómo? Tal vez no es yendo rápido. Tal vez... Es nada más confiando en tu compañero. ¡Vale madre, Stails! Está muy... Ferro. Está muy, muy, muy. Ferro. Muy... Muy... Perro. Está muy perro. Nada de los barros. Mira, ok. Entonces aquí... No lo logramos. Muy bien. Perfecto. Vamos a probar acá. ¡Ah! Ok. A ver, Stails. No lo logramos. Perfecto. Muy bien. Dos de dos. Excelente. Y acá... Y acá... Tampoco lo logramos. Porque no puedo controlar a mi idiota de Tails. Y aquí tampoco. Porque faltó un anillo. Quién sabe dónde estaba. Y aquí... Y aquí... No lo logramos. Ah... Ok, perfecto. Güey, ¿cómo logré esto en mi juventud? Nel. Seguro no lo logré y este... Por eso no recuerdo el juego. Porque lo reprimí. Jamás conseguí esa última esmeralda. Y no sé de qué estoy hablando. Ya... Ya perdí toda la fe en mí mismo. Pero yo no me rindo. Voy a estar aquí hasta las cuatro de la mañana intentándolo. Porque estás sufriendo aquí, soy yo. ¡No! No me gustó. ¿Qué? Empiezo a recuperar la fe. Pero me dicen que algo es imposible. Ahí estoy atrás. Atrás de esto. Así ya le he hecho con mis mujeres. ¿Sabes cuántas me han hecho caso? ¡Ninguna! ¿Sabes cuántas me han dicho que es imposible? ¡Todas! No, espera. ¿Sabes cuántas me han dicho que es imposible? ¡Todas! Y he conseguido tres. Así que conseguí tres de esas imposibles. Tres de cuarenta que me han gustado en esta vida. Te muestra que a veces hay un tres por ciento de posibilidades de que puedas conseguir a la chica que te gusta. ¡Fucking son of a bitch! 196. Esa es la mejor... Lo mejor que hemos hecho aquí. Esto es de en medio y eso. Ok. ¡Ok! Ya casi. Ya casi se te vive esa bomba. Maldita sea. Es que se me... ¡Ah! Maldita sea muy difícil. O sea... Ya ves la curva de aprendizaje. De llegar aquí apenas con trescientos. Ahora estamos llegando con cuatrocientos. O sea, si estamos aprendiendo, si estamos mejorando en cada intento. Ya casi, ya casi, ya casi. Ya estoy viendo más, estoy aprendiendo más. Estoy aprendiendo más. Ya está complicado. No, no. Quizás no. Estoy en el centro. Acá. Luego acá. Aquí. Luego acá. Acá. Ya, deja de electrocutar. Yo diré, ¿cuándo es Basta? Yo nunca me rindo. Por algo platiné Mario Sunshine. Por algo platiné The Space 2. Por algo platiné God of War. Porque yo nunca me rindo. Y en Sonic menos. Por eso conseguí las pompas que conseguí en la universidad. Gracias a Sonic Freeriders. Un juego que no debía haber. Cuando su niñez en el 2014. Ya estaba greñudo. No, no jodas. Si es cierto. De hecho creo que. Así ya estaba a punto de salir de la universidad. Ok. No había pensado en eso. ¿Cómo logré esto? Cuando tenía. Hace diez años casi. Te costó tanto trabajo. Que decidí borrar este juego. Porque siento que ya hace diez años ya pasó mucho tiempo. Hace diez años. No me acordaba de brincar. No me acordaba. No mames. Cuatrocientos setenta y uno. No me acordaba de uno. Perdón. Treinta. No la caes. O sea. Recuerda. Team. Brincas. Agarras. Brincas. Agarras. Brincas. Doble. Agarras. Quinientos. Ya te vas quinientos señores. Ahí está papito. Será el final. Podremos conseguir la última. Que va a ser esmeralda. Y conseguir a Super Sonic. A ver igual en el siguiente episodio. Donde tal vez. Y solo tal vez. Ah ya. Se acabó. Estaba mal. Qué verdad. Les dije que. Que si podía. Que era chingón. Y yo solo. Solo yo creí en mí mismo. Solo yo creí en mí mismo. Ese güey. Ese chingón. Obviamente lo iba a lograr. Y menos de dos horas. Como dijo ese comentario. Ah ya. Listo que. Listo. Cuando algo. Si digo. Ah no sé. Eso ya es una mamada. O sea güey. Ay. No vi eso. Hey. ¿Qué es el Super Sonic? ¿Te ayuda cuando era Super Sonic? ¿Quién sabe? A ver. ¿Qué hago? ¿Fans? Soy. Es hora de poner final a tus fechorías. Segment. Tus fechorías. Ah. Otra cosa del británico. Hablando de Super Sonic. ¿Quién sabe por qué decidieron que Super Sonic está loco en la versión británica? Ah. Eso a Tails me quitan mi super poder. Eh. 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 ¡No! Ok. Ah, stop está. Ja 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 ja. Ja 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 ja. ahora sí voy a destruirte voy a mostrarte es hora de mostrarte el verdadero poder dr. Eggman no tengo memoria de este nivel curioso como tienes que apretar el botón mario ah qué pendejo bueno ni modo no se puede tener todo en esta vida wow listo nos vemos en el siguiente episodio de Xenomenon tal vez y solo tal vez Sonic Británico deja de ser un maldito pelazo bye chau 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 Gracias.